Música Hola, lloviendo con viento y apurando el coche, anda venga ¡Sí, Martín! ¡No se va a poner el suyo, no! ¡A ver, cariño! ¡Oh! 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 ¡ Kuraila para poner $2,000! Por ahí ha pasado, Rubén ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uhh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.